Bienvenidos al canal FizzFornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí, entrenadas con Yadira, Ugas, tu entrenadora personal. La medicina tradicional amazónica, la ayahuasca, es un tratamiento alternativo seguro para la depresión. Viernes, 29 de junio de 2018 por Carol Anderson. Orm. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, 16 millones de adultos en los Estados Unidos tuvieron al menos un episodio depresivo en 2012. Mientras tanto, 350 millones de personas en todo el mundo padecen esta afección. Con estas estadísticas abrumadoras y la aparente ineficacia de los medicamentos recetados, no es de extrañar que las personas estén buscando una forma alternativa de combatir la depresión. La ayahuasca, una medicina tradicional amazónica, es conocida por ser un brebaje alucinógeno. Contiene ingredientes ilegales en la mayoría de los países y se sirve en muchos rituales religiosos en América del Sur. La ayahuasca se elabora tradicionalmente a partir de la corteza de una enredadera de la jungla y las hojas de un arbusto. En un reciente estudio de investigación, se comprobó que ayuda de manera drástica a mejorar la depresión difícil de tratar mejorando rápidamente el estado de ánimo. En marzo de 2015, investigadores de Brasil publicaron el resultado de las pruebas clínicas de ayahuasca y sus beneficios terapéuticos para tratar la depresión. El ensayo clínico incluyó la administración de una dosis única de ayahuasca a 14 personas que padecían depresión difícil de tratar. Mientras tanto, 15 personas que sufren de la misma condición recibieron una bebida de placebo. Los que recibieron la bebida de placebo no sabían que estaban bebiendo un brebaje sin ayahuasca. Los investigadores mezclaron el mismo brebaje amargo y marrón oscuro y se aseguraron de que todos los receptores del ensayo clínico no hayan probado la ayahuasca ni hayan tomado ninguna droga psicodélica anteriormente. Un día antes de administrar la dosis, los participantes recibieron un conjunto de cuestionarios para evaluar el nivel de depresión. El día del experimento real, los destinatarios pasaron las siguientes 8 horas en un entorno controlado, silencioso y supervisado, ya que tanto el placebo como la poción de ayahuasca pueden causar efectos alucinógenos durante aproximadamente 4 horas. También recibieron otro conjunto de cuestionarios 1, 2 y 7 días después de beber la infusión. El estudio clínico mostró que tanto el placebo como la poción de ayahuasca recibieron mejoras sustanciales en los receptores en los primeros dos días después del tratamiento. Sin embargo, una semana después del ensayo, el 64% de los que tomaron ayahuasca informaron que sentían que el tratamiento redujo su nivel de depresión al menos en un 50% o más. Mientras tanto, solo el 27% de los receptores de placebo informaron el mismo efecto. Una semana después, los que tomaron ayahuasca mostraron mejoras masivas, su estado de ánimo aumentó de severo a leve en la escala estándar de depresión. Según Raulio de Araujo, del Instituto del Cerebro de la Universidad Federal de Río Grande Don Norten Natal, quien dirigió el ensayo, la evidencia principal indicó una diferencia significativa en el resultado entre los pacientes que usaron ayahuasca en comparación con los que tomaron la bebida placebo. Además, el equipo cree que el estudio puede ayudar a encontrar el equilibrio correcto de los tratamientos para aquellos que sufren de depresión y han aprendido a verlo como una discapacidad permanente. Incluso los científicos que no formaban parte del estudio clínico estuvieron de acuerdo con las afirmaciones terapéuticas de la ayahuasca. David Michoulon, del Hospital General de Massachusetts en Boston, dijo, Los hallazgos sugieren un beneficio antidepresivo rápido para la ayahuasca, al menos a corto plazo. Pero necesitamos estudios que sigan a los pacientes durante periodos más largos para ver si estos efectos se mantienen. ¡Suscríbete al canal!